Buenos días, muchas gracias por acompañarnos una vez más en esta rueda de prensa tan especial para nosotros porque en ella comunicamos nuevamente y compartimos con ustedes el orgullo y la emoción que nos da de rendir homenaje a la cineasta mexicana con la trayectoria más importante en la actualidad, una trayectoria que se ha distinguido por la repercusión que ha tenido en el cine mexicano y en el cine internacional, una repercusión que ha presentado una visión muy particular de nuestro país, una visión que está vista desde el objetivo de una directora y de las protagonistas de sus películas y que al mismo tiempo logra ser la visión de todos los mexicanos. Entonces estamos muy orgullosos de que María pueda estar aquí con nosotros y muy orgullosos de que ya de mañana le vamos a entregar el Cabrito de Plata en el Centro de las Artes. ¿Cómo es el festival María aquí en Monterrey que se nos conoce como la tierra de los bárbaros? ¿Cómo observas este homenaje? ¿Cómo lo sientes aquí en Monterrey? Bueno, antes que nada estoy muy muy agradecida de que me hayan invitado a este homenaje y al festival y con absoluta sinceridad, sí, en mi profesión festivaleamos mucho, como nosotros ya inventamos el verbo festivalear y este es un festival muy acogedor, muy hospitalario, me he sentido como en mi casa, muy atendida, muy bien tratada y la verdad es que es un festival mucho muy bueno. Los felicito por tener este festival en su ciudad, ya que si eran otras ciudades, tener un festival en el mundo. Tengo una pregunta María, siendo una mujer tan importante dentro del cine mexicano, ¿qué piensa usted sobre el feminismo en México? ¿O usted considera usar un poquito? Esa es una pregunta que se me hace mucho por mis películas, por películas creo que es innegable que tienen un sabor femenino, que se nota lenguas que las hace una mujer y eso me da mucho orgullo. En algún momento, no sé, por ejemplo cuando hice Danzón, que es mi segundo largometraje, que lo escribí junto con mi hermana Beatriz, eran tiempos más rudos y en algún momento leímos mucha señal de que era una película de siete viejas directamente, es una película de viejas, ¿no? Nos pusimos bravas mi hermano y yo dijimos, no, vamos a hacer una película sobre un bailador de Danzón y las aventuras que le pasan y tal. Y empezamos a escribir la película y inmediatamente nuestro guión se volvió una mujer que busca al bailador de Danzón. Y entonces, como que asumimos que es el punto de vista natural, que como mujer, como mexicana, hablo como mexicana y como mujer, que es algo innegable. Y creo que es muy útil, creo que un concierto de voces diferentes en el cine nacional es algo que hace mucha falta. Está sucediendo por fin el cine regional, justamente en Ofalla Fandier, que vi el programa de cortometrajes de Nuevo León, con mucho interés y con mucho gusto. Me parece vital que este país se descentralice y que haya expresiones regionales, por supuesto, que todo el mundo tenga su propia voz. Y dentro de eso, pues sí, soy absolutamente militante de que las mujeres tenemos que tener nuestra propia voz y que a los hombres les va a interesar escucharlos. ¿Cuál es la película que no ha filmado María Novaro? Esa por falta de dinero, por falta de actrices, no sé. ¿Cuál es el deseo que no se le ha cumplido cinematográficamente hablando? Bueno, por falta de actores o de actrices no podría ser, por falta de dinero, por supuesto que sí, sí ha sucedido. Justamente en este momento me provoca una reflexión importante. Yo siento que en mi generación, justo cuando la crisis económica del 95, el famoso error de diciembre, vivía en carne propia, que venía yo teniendo una carrera exitosa, venía yo de filmar tres largometrajes, prácticamente uno un año sí, un año no, que es más o menos lo que me lleva a hacer una película un par de años, y la crisis económica del país me congeló como muchísimos días. No hubo dinero para sacar adelante películas. Creo que yo, Carlos Carrera, digamos los directores que no emigramos, nos quedamos sin filmar por siete u ocho años directamente. Ahí, bueno, que les puedo contar, tengo tres, cuatro y ocho años en los cajones que no hubo manera de levantar. Y ahora que vienen tiempos difíciles de nuevo, que se está reduciendo dinero para la cultura, me parece muy importante compartir esta experiencia con cineastas más jóvenes, para ser muy imaginativos y poder sortear las dificultades que creo que ya están encima de nosotros. Una cosa que me entusiasma muchísimo y que vi, por ejemplo, en el programa de cortometrajes de Nuevo León, es el usar correctamente las nuevas tecnologías, porque las nuevas tecnologías significan hacer un cine con menos dinero del hollywoodense, mucho menos. Y creo que esa es nuestra tablita para salir a flote, ¿no? Estimular al uso correcto de las nuevas tecnologías para poder no callar las voces, sino seguir filmando. Espero que eso ocurra en esta crisis. Bueno, usted no, digo, con esto de la crisis no estuvo dirigiendo, pero sí produjo algo, ¿no? Produjo y también dirigí, o sea por terminar, bueno, está ya en laboratorio una película que se realiza como dentro de un mes, que se llama Las buenas hierbas, que es justamente una película en HL, en alta definición digital. ¿Sigue siendo la opción de emigrar a Hollywood para los cineastas mexicanos? Por supuesto que es una opción, algunos no nos gusta, algunos no la hemos tomado. Yo creo que es una opción difícil en el sentido de que es no solo trasladarse a otro país, sino renunciar a contarme estas historias. Yo creo que ese es el fondo del asunto. O tener que esperar mucho tiempo para poderlo hacer, ¿no? Alfonso Cuarón es un compañero mío en el CUEC, en la escuela de cine, y con él compartí una reflexión cuando él sacó, solo con tu pareja, yo saqué danzón. Los dos estábamos en Los Ángeles en una temporadita. Yo no me quería quedar, él decidió que sí. Y hablábamos muy a fondo del asunto. Para mí el asunto era que uno allá tiene que hacer películas por encargo, películas para otro esquema, ¿no? A mí realmente lo que me ofrecían era hacer como danzón 2, 3, 4, 5, disfrazado de tango, zamba, mambo y qué sé qué tal cosa. Y dije, no, no quiero hacer un refrito de mi propia película, ahora hablaba en inglés y por allá. Y creo que la opción es que si uno quiere mantener vivas nuestras historias como mexicanos, nuestras identidades como mexicanos, pues tenemos que hacerlo aquí. La verdad es que en los últimos, yo pienso que en los últimos 4 años, si no es que más, 4 o 5 años, el cine mexicano ha tenido un repunte en números, en calidad, en algo que para mí es muy importante que es la variedad, la diversidad, que no están muchas todas con el mismo molde. Y bueno, ahora sí, como parece bien, y otra vez un golpe económico, creo que por lo menos nos va a tomar como más fortalecidos, y espero que más ingeniosos para salir adelante. Pero son nuestras historias lo que sacrificamos cuando emigramos, es un asunto, igual uno puede también mandar remesas, por decir lo mismo, pero lo que se pierde es el cine mexicano, lo que se pierde son nuestras películas habladas en español, interpretadas por nuestros actores, historias que reflejen, historias que reconocemos, y las que nos reconocemos. Y yo creo que eso es lo que a mí me resulta muy difícil pensar en remesas. Yo creo que eso es una apuesta, el cine mexicano sigue el potencial, lo menciono ahorita, pero está convencida de que todavía hay mucho por contar, mucho por filmar, mucho por... Absolutamente, absolutamente. En mi caso personal, viendo la distancia, cada largometraje que yo he hecho, que ahora estoy terminando el quinto, ha sido siempre el detonador contar alguna historia particular en alguna región de México. Yo también soy bastante pata de perro, y me gusta ir a filmar en diferentes lugares de mi propio país. Y México me motiva mucho para contar historias, porque la variedad... Además, somos muy variados nosotros, ¿no? Inmediatamente llego aquí a Monterrey, había venido en un par de ocasiones, quisiera venir porque hubo una temporada más larga, porque inmediatamente percibo un modo, un sabor, disfruto la ciudad, el paisaje, el modo de ser de las personas, inmediatamente me empiezo a motivar para contar algo diferente, ¿no? Y yo creo que somos un país tan rico, tan variado, que eso se puede ver reflejado en nuestro cine, de hecho se ve reflejado en nuestro cine, y eso nos da una riqueza narrativa enorme, enorme, que creo que no nos vamos a acabar, ¿no?